Se han sido indagados, han prestado declaración indagatoria los tres imputados detenidos en esta causa por el fallecimiento del señor Abel, de los cuales uno se abstuvo de declarar y dos prestaron declaración que les corresponde por el derecho de defensa. Puntualmente la situación de los oficiales, ¿cuál es? De dos oficiales se encontraron más comprometidos que otro oficial, mucho no voy a ahondar sobre el tema porque precisamente estamos en plena instrucción y que aún faltan complementar algunas medidas solicitadas por el Ministerio Fiscal a los efectos también de determinar la responsabilidad de otras personas en este hecho luctuoso. ¿Podría haber participación de algún otro detenido en la comisaría? ¿De algún otro detenido en la comisaría o de algún otro profesional? Sea o no, de la comisaría también, ¿no? Solamente que por ahora son estas personas que se encuentran imputadas y detenidas. ¿Podrían haber más? Podrían haber más. Pero eso va a ser a cabo de la instrucción y de los elementos que se van incorporando hasta ese momento. Bien. Mientras tanto, ¿hubo algún pedido de descarcelación? Sí, de uno de los funcionarios policiales que sean menos comprometidos y que ese pedido de descarcelación ha sido ya impetrado por la defensa técnica la semana anterior en la cual ya habría prestado declaración indagatoria.